¡Muy buenas! ¿Qué tal? Nuevo vídeo, aquí no paramos y ahora voy a hablaros de American Horror Stories, de la vuelta, de verdad, es que está siendo una pasada, yo he gozado con los dos primeros episodios, ya los pude ver antes, así que vamos allá, American Horror Stories. ¡Muy buenas! Así que si no habéis visto la serie, ojito, avisados estáis. La serie, como ya sabéis, está creada por Ryan Murphy y por Brad Falchuk y aquí también está escrita por ellos dos y nos hemos encontrado primero a Bad Bomber, que sigue igual, yo no sé, ha hecho un pacto con el diablo porque está igual. Después también nos encontramos a Kevin Crane y a la tercera, a la protagonista de estas dos historias, ¿no? Que es Sierra McCormick, ¿vale? Ellos forman pues una familia, Michael y Troy son los padres de Scarlett, una joven impulsiva y muy guapa, es una pelirroja así, encantadora, de verdad, pero tiene un genio, tiene un temperamento que ojito, ¿ah? Porque es muy terca, es muy terca y bueno, obviamente es muy problemática, pero también porque habéis visto ya el primer capítulo, como he dicho va con spoilers, en el primer episodio de la semana pasada, ya he visto que pues ella estaba de nueva en un sitio nuevo. ¿Por qué se mudaron a esta mansión, a esta casa encantada? ¿Cómo venden las casas encantadas en Estados Unidos, ah? Que aquí los padres, obviamente Michael y Troy quieren renovarla, quieren meter más dinero para sacar después beneficios, porque saben que pues las casas encantadas venden, venden mucho, la gente va a visitarlas igual. Y es la mayor atracción de los parques de Disneyland y de todos los parques del mundo y de todos los sitios, las casas encantadas. ¿Por qué? Porque pasas miedo, porque estás ahí, a la gente le gusta pasar miedo, yo que sé, a mí no, pero sí que he ido a la más encantada de Disneyland y me ha parecido una locura. Así que bueno, ¿qué más? Y entonces se van a mudar ahí, la chica obviamente pues no cree en ninguno, en fantasmas, hasta que ya ella se va a encontrar el traje, el famoso traje de látex, ¿recordáis? De psicólogo, pues amigos, se va a encontrar y se lo va a poner y se va, se ha transformado completamente. Y como vimos rápidamente en el primer capítulo, pues mata a sus amigas. Entre ellas estaba Paris Jackson, no sé si os habréis dado cuenta a todos que es la hija del cantante, del músico Michael Jackson, que en paz descanse, que ya hace muchos años que falleció y bueno, la vemos, de verdad es súper alta, al lado de ella es como, ¿sabes? Y bueno, ella y sus amigas se burlan de ella y al final termina el capítulo pues ella matando, matándolas a todos porque la posee el traje de látex, al momento de ponérselo le posee este traje. También vemos que la psicóloga que estaba ayudando en este caso también muere, de verdad, casi todos mueren en este episodio. Esa es la parte importante del primer capítulo. ¿Qué ha pasado en este segundo episodio? Que ha sido la bomba para mí, yo he disfrutado. Además no poder. Lo vi hace unos días y fue genial porque me encantó, me encantó este momento de tener a los fantasmas, todos ahí, de que se presentara este hombre nuevo que también quería reformar la casa y sacar su dinerillo, pero también a costa de destruir a la pareja, ¿no? A costa de destruir a Michael y Troy, es como por perdón, pero bueno, que aquí también muere el albañil, muere el ayudante del albañil, todos emparelados porque todos estaban detrás de la pared y obviamente me encantó este girito que morían también los padres, ¿no? Los padres de Scarlett, pero que no los mata ella. ¿Quién los mata? Pues tenemos aquí a Kaia Gerber, sí, que hace de Ruby. Ojito, ¿ah? Aquí, porque también es una supermodelo. Creo que es la hija de Cindy Crawford, si no me equivoco, corregirme, porque no he tenido tiempo de mirarlo, todo lo hago por cabeza. Entonces, bueno, y que ella es una psicópata, es una psycho killer, la verdad, porque le gusta matar y matar y matar y volver a matar. Y mola porque, a ver, mola en cierta parte porque ahí están todos muertos. Entonces hay una enfermera que le dice, oye, Ruby, gracias por no matarme hoy, vale, guay, gracias, tía, que estoy de nuevo. Me encanta la relación de los fantasmas, pero he hecho de menos que no salgan los demás personajes que ya sabéis que murieron también ahí en esa casa. Vuelva a salir la psicóloga que se tiene que ganar la vida y que le gusta trabajar, la verdad. Además, está haciendo un libro con el otro psicólogo. Todo me parece mucho a Beetlejuice, a que sí, todo esto de la casa encantada, que le ayudan a la chica también, a nuestro protagonista, ¿no?, a Scarlett. Y, pero que me gusta también que la relación entre Scarlett y Ruby sea tan guay y que al menos Ruby entienda que Scarlett no quiere morir, no quiere quedarse en esa casa, ella quiere tener una vida. Y el problema también que se va a encontrar aquí es las amigas que mató, las cuatro compañeras, ¿vale? No amigas, las cuatro compañeras de su clase que mató. Amiga, es que es normal, las has matado, te van a querer matar a ti, ¿por qué no? Pero aquí van a llegar gracias a Ruby a un pequeño acuerdo de no van a matarla, la verdad. Ya habéis visto que no la matan, que sale muy bien y que decide irse de la casa porque sus pares están muertos por culpa de Ruby, porque Ruby quería que ella también se quedara, que se suicidara para estar ahí con ella siempre, ¿vale? Pero al final Ruby la entiende, sabe que ella tiene que seguir su camino y mola porque los fantasmas se llevan súper bien. Al final están todas las amigas tomándole desayuno, Ruby está tranquila, ya no tiene tantos deseos de matar a los fantasmas de la casa, Scarlett puede ir a verla y recordemos algo muy importante, que cada 31 de octubre puede salir y la gente verlas y mola porque cuando una de las amigas sale se encuentra con su hermano, es tan bonito que dices, ostras, molaría de verdad ver si estuvieses muerto, si existiera algo, que no, no lo sé, después de la vida, pues molaría que dijeran, oye, mira, todos los 31 podéis ir a ver a quien queráis y os va a ver. Y, jolín, dime si nos mola eso, la verdad, que a mí me encantaría, mola un montón, espero que de verdad pase, no la muerte, sino que de verdad pase esto después de la muerte y que puedas ver a quien quieras, ¿no? Sería una pasada, pero también la gente se asustaría un montón y produciría muchos paros cardíacos, creo yo, pero bueno, que me voy por las ramas. Entonces, mola mucho esto y también es muy bonito que Scarlett, a pesar de que, pues, se vaya y también quiera vengar a Ruby, porque recordad, Ruby no tuvo una vida muy fácil, su padre era un asqueroso, ¿vale? Y ni siquiera era su padre, bueno, en fin, ya lo sabéis. Va a vengar, obviamente, y va a cagar con este tío, pero mola que vuelva a verla cada 31, cada Halloween, que vayan a buscarla, que se reencuentren y eso es súper bonito. A ver, entonces me gusta mucho cómo han dado este rollo a estos dos capítulos, siendo el primero, obviamente, más tétrico, por decirlo de alguna manera, porque hay muchas muertes, pero también este grupo de amigas se lo merecía, son lo peor, le hicieron lo que le hicieron a Scarlett. Y en este segundo episodio, pues, que también hay un poquito, pero que es más happy todo, todo es más happy. Entonces, sinceramente, está muy bien planteado. Creo que mola a muchos, creo que ha gustado a muchísima gente. Y también, para terminar, pues, la relación entre Michael y Troy, también me gusta cómo se llevan, son divertidos. Aparte, los fantasmas pueden hablar por el móvil, es como, tienen todo. Yo digo, ¿cómo consiguen la comida? Pedirán en Amazon, ¿no? Dirán, oye, por favor, unos pancakes aquí. Pero de verdad, chapo, me he divertido muchísimo. Así que lo recomiendo, si no habéis visto aún American Horror Stories, no os perdáis estos dos capítulos, parte 1 y parte 2, de la mujer o el hombre del traje de látiz. Que también tenéis la review de nuestro compi Nacho, ahí en movies.es, ¿vale? Escrita. Y yo aquí el vídeo, que me encanta hablar, ahí contaros cositas y recomendaciones. Así que, por último, ya para terminar, me ha gustado muchísimo, me han gustado muchísimo los dos episodios. Así que a verla, todos a Disney Plus, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!